Hoy es viernes, son las 11 de la mañana. Tú estás trabajando, pero a lo mejor tú tienes en tu mano el vehículo para llegar a ser libre. Esto es una muestra de lo que pudiéramos lograr. Imagínate en viernes cómo es con tu familia. Ahí está Alessandra, allá atrás, filmando, por eso no se ve. Aquí está Jana, y aquí está Jana, que es su primer paseo en la playa. Tú no tienes que esperar a la Semana Santa para ser libre. Solamente cuando tomo una decisión, tú vas a lograr. Desde que los días despiertas, tú lo vas a poner cada día que tú quieras. Así que toma la decisión, que en la vida hay muchas cosas que disfrutar si tú tuvieras tiempo. Nos vemos en la noche. Bye.